Para empezar la quiropráctica es muy grande como tal, ¿no? El concepto de la quiropráctica no lo puedes obtener de una sola fuente, ya que la forma de percibir la quiropráctica se va a nutrir a través de las experiencias de vida, más que de las cosas que tú puedas entender en un libro, ¿no? Y muchas veces en las universidades es muy metódico y vas a tener el conocimiento o la parte de tus bases fundamentales, pero si quieres realmente poder tener un propósito como quiropráctico, vas a tener que experimentar y para experimentar tendrías que tener como experiencias enriquecedoras con otras, con personas que tengan aún más experiencia. Entonces yo creo que esa es la parte por la que no puedes tener el completo del conocimiento en la universidad.